Hola Virginia, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio y un saludo a todo el piso y a la audiencia. Bueno, como no somos ajenos a lo que viene viviendo no solo Entre Ríos, sino el país, sabemos que se viene con un aumento, podríamos decir exponencial, en los casos y si bien han aumentado mucho los casos positivos y también ha aumentado mucho el número de testeos, particularmente en el Hospital Matuno Infantil San Roque, hoy no tenemos internados pacientes pediátricos y tampoco tenemos internados, bueno hay en realidad en este momento dos personas gestantes que sí son positivas, pero no tenemos pacientes pediátricos internados COVID positivos en este momento. ¿Qué nivel de testeos hacen o tienen por día? Bueno, ese es un dato interesante que hoy comentaba en algunos de los medios, nosotros, yo te puedo informar un poco por lo que nosotros le llamamos la semana epidemiológica y que también nos permite analizar un poco cómo se viene desarrollando este aumento. Por ejemplo, en la semana epidemiológica 46, 47 y 48, que son las últimas semanas de noviembre y primera de diciembre, la tasa de positividad era cero. O sea, por ejemplo, en aproximadamente 100 casos testeados teníamos cero confirmado. Si ahora en la semana epidemiológica 1 de este año 2022, la tasa de positividad subió al 38%, lo cual nos indica este aumento abrupto del que venimos hablando. Aproximadamente de unos 200, exactamente 202 casos descartados, hubo 123 confirmados, específicamente en la semana 1 epidemiológica. Germán, ¿y qué pasa con el personal? Porque no sé cuál es el número de trabajadores con el que cuenta el hospital San Roque entre médicos, enfermeros, administrativos, técnicos, porque entiendo que hay gente que está de licencia por vacaciones, pero ¿cuántos aislados o contagiados tienen si tienen ese registro? Bueno, yo siempre cuento y explico que el sistema de salud, y bueno, particularmente el hospital, es una maquinaria bastante compleja en cuanto a la cantidad de personas y la cantidad de profesionales que intervienen, porque como bien vos dijiste, tenés los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, los técnicos de rayos, los ingenieros, los bioingenieros, los administrativos, el personal de limpieza, etc. Y todos forman parte crucial de la compleja maquinaria que es el hospital. Y por supuesto, tenemos casos de personal positivo, pero seguimos manteniendo lo mismo de los meses anteriores de pandemia, que lo he comentado en algunas otras notas, y es que hasta ahora los casos positivos no han sido contagios establecidos adentro de la institución. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque nuestro nuevo epidemiología, que viene trabajando, como todo el personal, pero especialmente son un poco los protagonistas en esta parte, vienen analizando cada caso en particular, y eso nos permite saber si es un contagio que se da a intranosocomio o es un contagio exterior. Hasta ahora son contagios exteriores. A ver, la gente tiene su vida fuera del hospital, obviamente, pero nosotros realizamos un trabajo muy cuidado en cuanto a los elementos de protección personal y a la capacitación que nos permite extremar los cuidados internos a la institución. ¿En ningún momento se vieron complicadas ninguna de las áreas del hospital, entonces, a partir de casos por aislamiento o por la licencia por las vacaciones? Bueno, convengamos que además de los casos de aislamiento que se dan por contagio, justo vivimos un momento del año muy particular, como vos decías, por el tema de las licencias. O sea que esto exige un trabajo extra al de cubrir por las bajas que podemos tener y las licencias por contagios y los aislamientos. Hasta ahora no hemos tenido ningún servicio resentido, todo a costa de un trabajo muy fino, muy laborioso, que sea por los distintos sectores. Por el momento no hemos tenido ningún servicio comprometido. Germán, le pregunto por último cuál es el nivel de vacunación, ¿no?, de los niños, los pacientes y las madres que llegan al Hospital San Roque, ¿qué se advierte? Bueno, yo quiero aprovechar este espacio también para decirle a toda la amable audiencia que así como seguimos insistiendo en lo importante que es la higiene de manos, el uso de barbijo, tapabocas, tratar de mantener la distancia social, tratar de usar ventilación cruzada cada vez que se pueda, a veces no se puede, también es importante que la gente se vacune, porque hoy es una herramienta fundamental que ha demostrado servir y en este momento particularmente en el hospital estamos vacunando lo que es niños de 3 a 11 años, está abierta la vacunación y también para personas gestantes y puérperas. Yo vuelvo a insistir a la población, el hospital es un lugar seguro, nuestro vacunatorio tiene un acceso por calle Rioja que evita que uno tenga que transitar por la mayor parte del hospital, así que les vuelvo a decir que se acerquen y se vacunen porque hoy es una de las mejores herramientas que tenemos para combatir esta pandemia. Muy bien, muchas gracias Germán Irigoyen, director del Hospital San Roque, que tenga buena tarde. Bueno, lo último le quiero agradecer muchísimo al personal del hospital que desde hace más de 20 meses viene la verdad con un trabajo incansable para mejorar la salud de todas las personas de Entre Ríos y por favor le pedimos a la población paciencia y apoyo y que todos juntos vamos a superar este momento. Sí, acompañamiento por parte de la población, cuidándonos entre todos para que tengan menos trabajo y no lleguen a estar saturados. Muchas gracias, muy amable Germán. Gracias a ustedes.